Hola a todos los televidentes, qué grato de saludarles. Quiero decirles que me encuentro en este momento en el Centro de Rehabilitación y Tratamiento del Dolor Kinesis. Y hoy nos acompaña un hombre que ha dejado en alto el nombre del Departamento del Magdalena. Él es el médico oficiatra Francisco Javier Massenega Rido, quien fue el único que nos representó de la Costa Caribe en la versión decimoprimera del Congreso Mundial de Rehabilitación en el Dolor, que este año se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Doctor, qué grato estar con usted. Bienvenido. Gracias, Adela. Un saludo para todos. Yo quiero que le cuente a todos los televidentes cómo fue esa experiencia, representarnos en Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, la idea fue llevar la experiencia que tenemos de 15 años de tratamiento en el dolor. Nosotros somos una clínica de dolor que nació en una reunión de 10 médicos. Especialistas todos en diferentes especialidades, pero que todos tenemos que manejar el dolor. Entonces, pues decidimos aunar esfuerzos y creamos la primera clínica de dolor que existe en toda la costa. Hoy tenemos 15 años de experiencia y fuimos a Argentina a decir la experiencia y presentamos un trabajo que se llama un modelo de rehabilitación en dolor crónico. En esa experiencia fue muy agradable. Fui a comentar todo lo que hemos hecho en estos 15 años, en donde uno procura no curar el dolor porque ya sabemos que en ocasiones no es posible curarlo, pero la idea es aprender a manejar el dolor, que el paciente conviva con el dolor, pero en menor escala. Eso ocasiona un gran sufrimiento social, sociocultural y económico. Tengo entendido que usted hizo esa presentación en inglés, un samario, un magdalenense allá hablando inglés. Cuéntenos cómo fue todo ese proceso. En los congresos mundiales el idioma oficial es inglés, pues no es mi idioma nativo, pero tenía la obligación moral de prepararme en ese campo y en ese idioma. Fue así como hice un esfuerzo y la presentación fueron 22 minutos hablando la experiencia que hemos vivido en otro idioma, que es el idioma inglés, que es el idioma universal del dolor. Todos los escritos están en un idioma distinto al español y había que hablar en ese idioma. ¿Qué efecto causó cuando usted terminó su exposición? Pues tenía un auditorio bastante nutrido. Fuimos más o menos en número 1 de 2.000 especialistas en manejo del dolor. En la mayoría estábamos oficiatras. La idea era compartir la experiencia. Pues tuve un buen auditorio. Me animaron mucho los colombianos. Fui en representación de toda la costa. Había representantes también de Bogotá, Cali, Medellín, pero toda la costa estuvo fijándose en mí, en la presentación mía. Entonces me resultó muy agradable contar la experiencia que tenemos en el manejo del dolor. Háblenos del nuevo modelo de atención de rehabilitación en el dolor. ¿En qué consiste? La idea es, lo que preconiza la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es que el manejo del dolor debe ser interdisciplinario. Y nosotros creamos una clínica que tiene fisiatra, reumatólogo, psiquiatra, ortopedia, neurocirujano, psiquiatría y psicología y aunamos todos esfuerzos para un manejo adecuado del dolor. Los que más saben de esto, del manejo del dolor dicen que ninguna especialidad puede ser susceptible de manejar ella sola el dolor. Es por esto que aunamos los 10 especialistas, nos reunimos y precisamente en el día de hoy tenemos una junta de dolor, lo hacemos dos veces al mes, en donde discutimos lo mejor para el paciente con dolor. Muy importante eso que usted acaba de decir. ¿Eso se implementa actualmente aquí en Quinesis? ¿Qué resultados ha dado? Tenemos 15 años de haber nacido. Obviamente nacimos en medio de muchas dificultades pero hemos ido perfeccionándolo y a tal grado que ahora nos llevaron a representar como un modelo de atención para Latinoamérica de ese dolor crónico. Aclarando que el dolor crónico hoy en día no es un síntoma, es una enfermedad. Ya no se habla como un síntoma. Sí, ahí ahorita más adelante le iba a hacer esa pregunta porque nosotros pues tenemos muchas dudas en cuanto a eso. A mí me gustaría saber qué otros procesos usted ha liderado, doctor. Actualmente yo soy fisiatra, he ingresado de la Universidad del Valle en Colombia y llevo de estar en Santa Marta unos 25 años, de los cuales los últimos 15 me he dedicado al manejo del dolor. Lideramos este proceso en vista de tanto sufrimiento porque es que el dolor tiene una representación social y sociolaboral inmensa, entonces estamos trabajándole a las EPS, las ARL, el régimen subsidiado, el régimen contributivo, tratando de minimizar el impacto socioeconómico que tiene el dolor. Entonces la experiencia ha sido muy buena porque realmente decir yo que vamos a curar el dolor es imposible, pero sí en muchos casos hemos aprendido a minimizar el impacto del dolor y esa es la idea, para eso estamos, para eso existimos. ¿Qué tanto hemos avanzado nosotros acá en Santa Marta o si se puede decir en Colombia con relación a América Latina? Ah, pues obviamente en países como Argentina que tienen un nivel de, a ver, de culturización del manejo del dolor distinto, los brasileros también están por encima de nosotros en algunos casos, pero en Colombia ya estamos haciendo pirinos. Pirinos en el sentido que ya nos reunimos, ya hablamos de manejo interdisciplinario, ya existen en Colombia unas clínicas de dolor que están siendo ya acreditadas en salud y tienen certificación en salud. Nosotros aspiramos a certificarnos ahora en el 2018 como una entidad que maneja el dolor de forma adecuada. Ahora sí me gustaría que usted nos explique sobre el dolor crónico. ¿Es una enfermedad o es un síntoma? ¿Qué es el dolor? Cuando el dolor agudo pasa de tres meses, o sea, serían 12 semanas, ya se habla de un síntoma, sino se habla de una enfermedad debido a que existen cambios fisiopatológicos que justifican que el manejo deba abordarse de otra forma. Siempre nos habían dicho que el dolor era un síntoma, entonces lo manejábamos con lo que estaba en el plan de beneficio, que antiguamente era el plan obligatorio de salud. Hoy en día se sabe que aparte de lo que usted tenga diclofenaco, metocarbamol, naproxeno y otros aines que existen, como la dipirona que existe en el comercio, usted debe saber exactamente cuál es la causa del dolor para abordarlo. Es decir, la idea de la clínica de dolor nuestra es hacer cada dos años un congreso de dolor para capacitar al médico general en un manejo adecuado. ¿Eso va en qué? En que nuestros hijos cuando consulten a la urgencia por dolor no se les coloque el mismo diclofenaco que le ponen a todo mundo, que usted no sé si ha notado que cuando llegas a una urgencia lo que hacen es que te dan acetaminofén independiente del dolor. Hoy en día se sabe que hay unos cuatro o cinco tipos de dolor que son muy distintos, que serían dolor nocicectivo, dolor neuropático, dolor visceral y si usted no lo identifica y el último que se habla de un dolor psicogénico, que hoy en día usted debe hablar de él en última instancia cuando descartó de que el dolor no tiene un origen somático ni visceral. Pero entonces usted debe abordarlo dependiendo de la etiología del dolor, no colocándole a todo el mundo el mismo diclofenaco a todos los dolores distintos hasta que usted lo identifica. En eso nos hemos propuesto y aspiramos a capacitar al médico general y que en una cosa, en un término de mediano plazo nosotros podamos tener médicos capaces de manejar opioides y de manejar todos los medicamentos que hoy en día hay para el dolor. Entonces cuando nosotros nos automedicamos, tenemos un dolor y salimos corriendo y nos compramos algo. En países desarrollados está prohibido la automedicación porque tiene sus memólios. Hoy en día usted no consigue en Estados Unidos un medicamento para el dolor, pero si no es medicado. En Colombia todavía tenemos falencia. Usted llega a una compra de un supermercado y ve en los stands, usted ve que existe los medicamentos como acetaminofeno, aspirina, todas esas cosas que uno siempre en la canasta familiar los incluye o el famoso alcacel cereci que tanto lo tomamos para los fines de semana. Eso hace parte de una mezcla de un analgésico y un anti que sería como un antiácido que es lo que hace que el guayabo de las personas se les mejore con una adición de una aspirina, por ejemplo, o un dolex. Doctor, ¿por qué el dolor en las personas es diferente? ¿Por qué todas las personas no manifiestan el dolor de la misma forma? Algunos se quejan más que otros. ¿En qué influye eso? Se habla de umbrales. El término umbral del dolor quiere decir el mínimo estímulo capaz de producirte dolor. Entonces se dice que los hombres tenemos un umbral distinto que las mujeres, por ejemplo, y que diferentes etnias también podrían tener un dolor que se comporte de forma distinta. Así veremos que en las mujeres, por ejemplo, se ha demostrado que se quejan más de dolor, pero soportan más dolor. Ya eso sí está demostrado, que las mujeres soportan mucho más dolor que los hombres. En donde se sabe hoy en día que los hombres no podríamos ser capaces de tener unos dolores de parto, por ejemplo, que es de los dolores más tremendos que existen. Sí, muy importante lo que usted acaba de decir. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Bueno, hoy estamos manejando un tema muy importante, que es el tema del dolor. Y para eso aquí tenemos un experto en esto, que es el doctor Francisco Macené. Doctor, a mí me gustaría que usted nos explicara si el dolor tiene alguna utilidad en nuestro cuerpo y qué tipos existen, aunque usted ya no los había reiterado. Muy buena pregunta. Hoy se sabe que el dolor es un mecanismo de defensa, algo externo que tenemos. Es así que cuando uno va caminando por la calle y pisa, por decir, una tachuela, el primer reflejo que uno tiene es un reflejo de retirada. Las personas que no tienen una patología orgánica en especial, lo normal es que retiren en cuestión de 45 milésimas de segundo su pie de donde acaban de pisar, o un cigarrillo, o una tachuela. Ese mecanismo se sabe que es lo que produce dolor a través de unos receptores que tiene que le dicen que usted está en peligro. O sea, que el dolor no es como siempre nos habían dicho, que podemos vivir sin él. Es un mecanismo de defensa que tenemos. La idea es que uno aprenda a utilizar el dolor como reflejo, como una respuesta que le está diciendo que su organismo no está bien. Entonces, de esa forma ya el dolor es distinto. Usted tiene que abordarlo dependiendo de la etiología. Se sabe que hay dolor visceral, hay dolor somático, hay dolor neuropático, hay dolor psicogénico. El somático. Explíqueme el somático para ver. El dolor somático es ejemplo de cuando usted le coloca en una inyección intramuscular. Usted siente un dolor ahí exquisito que decían los franceses, que es en el punto donde le aplican la inyección. Ese se llamaría somático. Mientras el dolor neuropático es ese dolor de candela. El ejemplo cuando usted sufre culebrilla, que dicen, cuando usted tiene un dolor de muela, se dice que es un dolor neuropático. Porque los dolores neuropáticos son los que le dan a usted más en la noche. Por ejemplo, te despiertas a las dos de la madrugada. ¿Por qué? Porque no tenemos negromoduladores que nos regulen el dolor. Y hoy se sabe que el dolor neuropático es un dolor que es mediado por la sustancia reticular, que es la que inhibe el dolor de día. Y como la sustancia reticular en la noche cae, ella se dispara el dolor. Entonces usted genera un dolor que entonces tú vas donde un médico es a las dos de la madrugada porque a esa hora es que el dolor neuropático. Esa es la explicación del por qué los dolores neuropáticos son más de noche que de día. Imagínese, muy importante lo que usted acaba de decir, doctor. De verdad que me deja usted sorprendida con todo eso que usted está diciendo. ¿Cómo se relaciona el dolor y el sufrimiento? Porque es que hay veces vemos personas que no resisten el dolor y eso nos deprime verlo sufriendo demasiado. ¿Cómo se relaciona eso? Las implicaciones que tiene el dolor son implicaciones físicas, sociolaborales y a partir de unas doce semanas de que el dolor continúe, se transformaría en un dolor que se llamaría trastorno somatomorfo. En donde entraría la parte de esa somatomorfa, la parte en donde uno le dice que es psicogénico, en donde una parte psicosocial. Entonces uno le comenzaba a cuestionar al paciente con dolor y le decía, no, pero ese es psicológico. No, todos los dolores te generan un trastorno de personalidad, te colocan irritable, te hacen que te deprimas. Por eso hoy en día sabemos que el que tiene dolor usualmente tiene depresión. Entonces en el equipo existe un psiquiatra para eso, para manejar esa parte. Ya no desconocemos que el dolor tiene unas implicaciones psicosociales, sino que estamos encima de él para evitar que se nos compliquen. Usted ha visto que a medida que esto progresamos en ciencia, pues aparecen más suicidios, aparecen más cosas porque el dolor es tan violento en algunos casos que hace que la persona intente suicidarse. Mire, le cuento que yo soy mala para el dolor. Yo apenas siento un dolorcito, yo voy buscando inmediatamente algo fuerte para tomar porque definitivamente no lo tolero. No soy, de verdad que no lo puedo soportar y trato de solucionarlo como sea. Pero bueno, hoy estoy aprendiendo con usted. En general, los médicos, no me refiero solamente a Santa Marta, al departamento del Magdalena, a todo Colombia en general, ¿los médicos saben tratar el dolor? No, es que no saben, no porque no querramos, sino porque es que no nos enseñan a manejar dolor. Si usted revisa en las escuelas de medicina, en las universidades de Colombia se les dedica al manejo del dolor cuatro horas en toda la carrera. ¿Y qué puede usted aprender en cuatro horas? La idea es que cuando uno sale de médico general no tiene ni idea cómo manejar dolores. Entonces, como va a la urgencia, lo único que se le ocurre es colocarle un niclofenaco y mandarlo para la casa. Pero te aclaro, hay dolores que tienen una conflictiva psicosocial inmensa y que definitivamente hay que saberlo abordar porque el dolor, como te decía, tiene unas complicaciones y ocasiona un trastorno somatomorfo por dolor. Trastorno de personalidad secundario es un dolor permanente, por ejemplo. Hoy se sabe eso. Usted debe evitar las complicaciones que trae el dolor per se. ¿Qué recomendaciones nos puede dar a todas las personas que lo están viendo en esta noche? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? ¿Qué team nos puede dar para nosotros manejar de pronto en casa una situación de dolor? ¿Qué debemos hacer? En la Fundación San Arquinesis y en la empresa que lidero, que es el Centro de Rehabilitación y Tratamiento para el Dolor, nosotros cada dos años hacemos una actividad que va destinada a los médicos y a la comunidad en general. En esa actividad nosotros le dedicamos 16 horas a capacitar al médico y a la comunidad en manejo apropiado del dolor. Traemos expertos internacionales y nacionales y duramos en esas 16 horas tratando de llegar a la comunidad en general y al médico en general para que lidere en este tratamiento adecuado del dolor. Sí, eso que usted acaba de decir de verdad que es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos con ustedes. Doctor Francisco, ¿qué servicios presta usted aquí en Quinesis? ¿Cuáles son los servicios? Porque de verdad que para los matalénes y para los amarios es importante saber cuál es la persona que en cualquier momento no ha sufrido de un dolor. Tenemos que estar preparados. En el 2001 nosotros arrancamos teniendo un centro de rehabilitación y a medida que vimos la necesidad de trabajar en dolor fuimos arando y construyendo toda esta idea de un manejo, un modelo de rehabilitación que hoy en día es conocido en el mundo. La idea es que llevamos este trabajo en el Congreso Mundial y allá fue muy aplaudido porque la idea era conglomerar unas 10 especialidades alrededor del dolor, del paciente con dolor y esas 10 especialidades no hay duda que redundaba en un beneficio, en un manejo apropiado del dolor. Porque hoy se sabe que ningún médico es capaz de manejar el solo dolor. Entonces la idea es que todos aportamos y el médico psiquiatra, el fisiatra, el neurocirujano, el reumatólogo, todas esas especialidades que estamos ahí abonamos en el terreno del paciente con dolor y le mejoramos su calidad de vida. Hemos logrado mucho en el sentido que ya nos escuchan, ya tenemos credibilidad en el medio, ya nos conocen en toda la costa como un centro serio de dolor. Esto da para muchas cosas, es decir, tenemos medicina alternativa, por ejemplo, cuando no sabemos de dónde hacernos para el manejo del dolor, entonces lo que hacemos es que acudimos a medicina alternativa que tiene unas herramientas muy buenas para lo que no sabemos, entonces él nos lo soluciona. ¿Cuánto tiempo de experiencia, doctor? Tenemos 15 años de existir. Aclarando que cuando nacimos, nacimos unas 8 personas y se hemos ido integrando hasta que ya tenemos, dentro de los planes que hay en un futuro, está mejorar la parte de algeciología, manejo de dolor en cáncer, que de pronto sea una de nuestras falencias, pero aspiramos a llegar allá en este mismo año que está transcurriendo. ¿Cuántos profesionales tiene y cuáles especialidades? Tenemos fisiatra, reumatólogo, psiquiatra, ortopedia, neurocirugía, psicología, medicina alternativa, terapia física ocupacional. Somos 10 médicos alrededor del dolor. Bueno, si nosotros en este momento, en este congreso en Buenos Aires, fuimos modelo, por decirlo así, para toda América Latina, yo me imagino entonces que también a nivel nacional ustedes también están allí pendientes. Ahora, como resultado de esta gestión, ahora en el Congreso Internacional nuestro, vienen de Estados Unidos, un conferencista, viene una de Argentina, como para hacer una retroalimentación de todo ese proceso y admirar que es el trabajo nuestro. Vienen de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, como decía, y de todo lo que tiene que ver el continente americano. Doctor, en cuanto al tema del dolor, ¿cuáles han sido los avances en estas últimas décadas? La verdad es que comparando como cuando fui médico general ahora, no hay duda que hemos mejorado. Pero obviamente todavía hay cosas que no sabemos. Todavía se nos van cosas de las manos. Por decir, hay pacientes que no sabemos por qué evoluciona un trastorno somatomorfo y otros porque hacen unos trastornos que no están bien claros para nosotros. Pero la idea es que nosotros le mejoramos la calidad de vida al usuario y hemos mejorado desde el punto de vista de asertividad. Hemos precisado, ya somos más tolerantes, ya no rotulamos al paciente, como le decían, no, ese es un gadejo. Le decía que no tiene nada. No, eso está prohibido porque hay que creerlo al que tiene dolor. Porque es que el dolor es subjetivo. El dolor usted no lo puede evidenciar. Tiene que padecerlo y sufrirlo y expresar lo que usted crea que tiene dolor. Quiere decir que usted no tiene formas de medir la calidad ni la cantidad de un dolor. Tiene que creerle al que lo vive. Y aquí en la comunidad, ¿cuál es el dolor más común aquí en el centro? ¿Cuál es el dolor más común? ¿O todos los dolores se manejan o hay uno que sobresale? Existen todos los dolores. Como te decía, no tracalamos mucho el dolor en cáncer, pero sí somos capaces de paliar el dolor. Paliar es ahí como sobrellevarlo, porque el dolor en cáncer no tiene cura, sino uno de los paliativos. Pero de todas formas hay dolores que vemos de toda clase, nocicectivo, somático, visceral, pero todos son susceptibles de manejar. Doctor, ¿y recomendaciones para la migraña, por ejemplo, para el dolor de migraña? Esa es la segunda causa de dolor que hay en la última encuesta que hicimos del año 2013. Después del dolor de espalda, el dolor de cabeza, un dolor, valga la redundancia, es un verdadero dolor de cabeza porque es que todavía no sabemos mucho. El dolor de cabeza es... Se habla de una cefalea crónica diaria, de una migraña y que todavía no tenemos la herramienta exacta para eso. Ahí todavía hay congresos donde hablamos de dolor de cabeza y nos quedamos arando ahí en un desierto porque no es fácil. Dolor de cabeza es un tema todavía que hay libros de dolor de cabeza, pero al menos como tenemos negros cirujanos y reumatólogos en el equipo, pues le manejamos esa parte, pero nos ha ido más o menos. Es decir, la idea no es que seamos capaces de mejorarlo, pero sí mejorarle la calidad de vida del que lo padece. Doctor, ¿y cuál ha sido el éxito de ustedes para alcanzar todo este conocimiento y toda esta experiencia y ser hoy modelo en América Latina? Pues esto es un trabajo conjunto, es un trabajo que hemos sembrado y obviamente el que siembra pues va a recoger. Lástima que en el sistema de salud no se habla sino de rendimiento en lo social, más no en lo económico, pero esto se trata de una siembra a largo plazo y estoy seguro que a largo plazo las cosas serán mejores. Actualmente la salud pasa por una crisis que es tremenda, es de todos conocidos, en donde no es rentable la salud porque hay personas que se benefician de la salud pero no son los médicos, entonces es como un círculo vicioso del cual no creo que podamos salir por todo este tiempo, pero al menos seguimos arando y mejorándole la calidad de vida, tanto de la comunidad en general, mediante estos congresos que hacemos como de la comunidad médica, que es la que nos interesa más. Doctor, a mí me gustaría ya para despedirnos que usted le haga una invitación a todos los televidentes que nos están viendo sobre todos aquellos que en este momento están padeciendo de algún dolor en especial para que se acerquen aquí a quinesis y puedan ser atendidos por este modelo que no solamente para aquí, para el departamento y para nuestro país sino a nivel de Latinoamérica. Sí, yo los invito a que asistan al Centro de Rehabilitación y Tratamiento del Dolor, un centro especializado en manejo del dolor y además a que de alguna forma participen en el Congreso Internacional, que en este caso es el cuarto Congreso Internacional de Dolor, que lo hacemos en lo que es el Grupo Kinesis como un aporte, como una reinversión social, eso no tiene costo, no hay costo para ni la comunidad médica ni la comunidad en general. Esa es una forma de reinvertir socialmente en las personas y en el manejo del dolor. Doctor, quiero felicitarlo públicamente por toda esa experiencia, por esa pasión que usted tiene por este trabajo, por la pasión que tiene para la comunidad y también por dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y nuestro departamento. Muchas gracias. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente este programa pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.